Parece que él se va a especializar en playlists para primer baile. Ay, por favor, porque ya 4.40 y Juan Luis Guerra y Maridalia hay que darle un chinde de canso, ¿verdad? No, 4.40, Maridalia, Juan Luis Guerra, Edie Herrera, Mani Cruz. Sí, Sergio Vargas. No, Sergio. Sí, hay que darle un chinde de canso. Cuando tú te pones a pensar, desde el 80 para acá, esa gente tiene que estar en cereal y yo sé. Mira, tú estás durmiendo bien, tú estás durmiendo bien. Antes de empezar, me estoy viendo que tengo una cana en el brazo. ¿Qué? ¿Pero qué hueco de cana hay? En la muñeca, o sea, ¿qué hace una cana? Yo no sabía que una cana podría salir. Perdóname, ¿qué haces tú revisándote? Yo no sabía que hacerle cana en los brazos. Yo tampoco. Claro que sí, claro que sí. ¿Tú tienes pala en el pecho? Sí. Revísate. Me van a salir también. Comienza a revisarte. ¿Tienes cara en el pecho? Ya, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Lo que pasa es que mi mamá y papá, mamá y papá fueron, bueno, son muy canosos. Canucos. Sí, sí, sí. Ya, mira. Pero como que yo nunca pensaba que una cana podía mirar ahí. Migo, ¿cómo tú te estás haciendo? Vamos a ver. ¿Cómo se estás repartiendo? ¿Cómo se estás repartiendo los turnos? ¿Tú cuidas de madrugada? ¿Tú estás cambiando pañales o tú no estás cambiando pañales en esta etapa? Antes de ir a tocar, te dicen, mira, cambia pañales. Dime, ¿tú estás cambiando pañales o tú no estás cambiando pañales? Yo soy un papá muy involucrado. Sí, yo lo sé. No, pero tengo que hablar con la verdad, no puedo. O sea, de los dos meses que tienes, yo todavía no he cambiado el primer pamper. ¿Y por qué? Porque me daba cositas, como tú sabes, tan chiquita y tan cosas. Mi amor, por favor, deja que pase un par de semanitas más para yo como acostumbrarme. Y de verdad no. O sea, tú no has cambiado pañales todavía. Todavía. Pero con Mateo sí. ¿Pero ha dado leche? Con Mateo sí, sí, leche. Y ha sacado gas y todo. Sí, claro. Y te levanta de madrugada. Pero las primeras semanas. ¿Te levanta de madrugada o no te levanta de madrugada? No. Sí, me levanto, sí. Menos que ella, pero me levanto. Te levanta. Pero vamos a suponer ahora, como nosotros hacemos colecho con Mateo. Ok. Entonces, a veces es un lío. Porque como ella está en la habitación también, entonces se despierta. Entonces, a veces es mucho, como que si estamos muy, ay, yo me voy a dormir con Mateo para la habitación de él. Y ella se queda, entonces, con la beba. Con la beba ahí. Eso es trabajo en equipo. Muy bien, pero tampoco la he bañado. Tampoco la he bañado. ¿Le tiene miedo? Es que ya ella tiene ocho libros y pico. Está madurita, dilo, está madurita. Sí, ella está madurita. Ya yo puedo, ya, ya yo creo que esta semana ya yo me siento preparado mentalmente. Sí, es que era muy chiquita, era muy chiquita, me daba cositas. Te asustaba, claro. Me asustaba. Sí, claro, eso es normal y natural. Incluso como para cargarla también me daba cositas. Sí, tú sabes que el papá de Cristalía nos las cargaba y decía, no es que está muy chiquita, le decía, no te preocupes. Yo le daba en una almohada, agarra ahí. Ah, bueno, sí, exacto. Agarra ahí, agarra ahí. Una almohada, una almohada. Sí, sí, sí. Claro. Esa era mi preocupación cuando nació mi Mateo. Yo decía, ¿y cómo yo le voy a poner a esto que parece como un gusarapito que uno le puede romper un bracito? Eso. Ahí yo le tenía pánico. Es verdad. Y cuando yo me vi sola, nosotros en ese carro que no íbamos para la clínica, yo dije, mi Erkina, ya sí, ¿verdad? ¿No podemos devolver? O sea, para que tú entiendas, Mariela, que si Mateo se movía, ella se iba derritiendo con el niño. Y yo, niña, pero tú puedes acomodar. Yo no lo bañaba más derritiendo. No. Ah, porque tú nunca tuviste como... Como un slime. Yo nunca le puse la mano a un bebé de menos de tres meses, nunca. Entonces, yo no... Yo tampoco. Yo no bañaba más. Yo dije, ah, yo tampoco. Y no, y bañarlo esas primeras semanas, no, tú eres loco. Yo pensaba que se me iba a dejar. Lo bañaba con otro lado. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes como primerizos? Yo tuve la suerte de que Jerry era, o es, como muy, ¿cómo se llama? ¿Maternal? Sí, de muchachona, como de... Ágil. Sí, ágil, con los niños, con los bebés, porque, bueno, ella es profesora de niños y también fue muy con sus sobrinos y sus sobrinas. Fue como muy... O sea, que ella como que... Muy poquito de práctica. Muy tía, ya fue. Muchísima práctica. Entonces, también leyó mucho antes del... Como que ella se preparó. Yo no. Yo estaba confiando en ella. Que yo fui aprendiendo con el proceso. ¿Y quién se quedó con ustedes cuando nació Mateo? Ah, no, ¿tiene Antonia? Bueno, Antonia, lo que pasa es que Antonia, ella va tres veces a la semana. Pero sí teníamos una nana que nos ayudaba, pero nosotros siempre nos hemos ocupado, o sea, todos. O sea, todo, de darle comida, bañarlo, o sea, todo. Lo que pasa es que cuando tú te llevas... Lo que pasa es que cuando tú te vas de la clínica, atento a que tú mismo eres... ¡No! Yo me voy sola. Vaya de sola. Que le vaya bien. Habla, padre. La dejé instalada y a las seis de la tarde me dijo, ¿tú puedes venir a dormir aquí? La primera vez. Y me quedé. Yo me vi sola. Fran tenía una fiesta del trabajo y mami no estaba. Y tú sabes, porque yo decía, yo tengo que... Mira, un ataque de pánico. Dando gritos. Tú puedes venir, mami. Y dormir aquí. Me quedé treinta días. Un mes. Un mes. Pero tú sabes que es lo que pasa. Lo duro es, mami. No, no, no. Nosotros lo hacemos solo. El problema no es un bebé, porque cuando un bebé nace, lo que más le sobra son brazos. Son los... La mamá. Claro. Porque una vez no quiere levantar a papá. Ay, ¿por qué tiene que trabajar? Los brazos sobran en el día, pero en la madrugada no hay brazos que sobren, ¿no? Mira, cuando ese carajito tenía esa hora loca, que eran tres horas, grito y grito. Hablemos de ti y de este Love Dance Merengue. ¿Qué es esto, Manny Cruz? ¿Este nuevo bebé? Mi nuevo bebé musical, Love Dance Merengue, no, muy entusiasmado. Ilusionado. Mucho tiempo trabajando en este disco, en este álbum. ¿Quién está contigo en esto? Tengo varias colaboraciones. Ahí estoy con el gran Don Johnny Ventura. ¿Con quién? Don Johnny Ventura. Ay, pero no, es una palabra mayor, hermano. Es una canción que tengo que se llama Qué Rico es el Merengue. Bueno, una canción escrita por mí, prácticamente la escribí. La inspiración me vino escuchando Merengueros de la Tambora, que es uno de mis merengues favoritos de Don Johnny. Ay, es un merengue bello. Y nada, tengo también una canción ahí junto a Anthony Santos, La Puerta del Cielo, Una Bachata. ¡Guau! Que le ha ido muy bien, ¿eh? Gracias a Dios. Internacionalmente le ha ido muy bien. Bueno, la primera canción que estuvo en el Top Ten de Billboard, es mi primera canción inglesa. ¿Cómo se han hecho estos features? Yo de Franco. Sí. Cuéntame. Cuéntame. Saludos buenas. Porque estamos hablando de que no son cualquier nombre. Sí. O sea, ahí está Miriam Cruz, pero son dos top, top, top. Don Johnny Ventura. Don Johnny Ventura y Anthony Santos están aquí. Al margen de que también está tu hermano Daniel. Mi hermano Daniel. Pero en Arte Popular, Johnny Ventura y Anthony Santos, ¿cómo se produjeron? Bueno, primero con Don Johnny, yo gracias a Dios gozo de una amistad muy grande de hace unos años para acá y de sus consejos y de todo, bueno, lo que él me ha guiado, por decirlo, yo no te imagino como yo lo valoro y de sus grandes, a mí me encanta sentarme a hablar con él porque las historias que tiene Don Johnny y lo mucho que yo me nutro de todas sus vivencias, por así decirlo, ha sido maravilloso. Y esta canción la grabamos incluso en el 2019, hace dos años atrás. ¿En serio? ¿Tienes tu guardadito ahí? Vengo trabajando lo de hace dos años. Incluso ahí iba a salir el verano del año pasado, pero por situaciones. Por razones de la pandemia. Entonces yo lo había ido aplazando, aplazando, bueno, hasta que se dio el lanzamiento. ¿Y todo esto escrito por ti? No, no, ¿y la de Anthony Santos? Yo escribí esta canción, Las Puertas del Cielo, hace unos años atrás, cuatro o cinco años atrás, y un día yo me acuerdo cambiando una goma, voy a ser bien literal, cambiando una goma de mi carro y estoy sentado ahí esperando a que me la cambien. Ay, yo creía que eras tú que la estabas cambiando. No, 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 porque... Era de mantenimiento, ¿no? No, 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 fui a un sitio, no voy a decir el nombre del sitio para que... Nada, la cosa es que comprando esta goma, viene una idea a mi cabecilla, pero ¿y si yo averiguo el teléfono del equipo de trabajo de Anthony? Y yo mismo se la... Y si me le tiro, ¿cómo lo suas? Porque yo la había tratado de conseguir durante... Por la vida por light. Por diferentes vías, pero entonces no se había podido, y yo dije, tú sabes que yo la voy a conseguir, conseguí el teléfono del contacto del manager, y yo mismo lo llamé y le dije, hola, ¿cómo tú estás? Mira mi nombre, ah, sí, claro, me encanta. Y yo le dije, me encantaría mandarle esta canción, y esto lo digo, me gusta este tipo de anécdotas y de cuentos porque sirve de motivación a que uno tiene que atreverse. Hay que atreverse, claro. Uno tiene que atreverse, o sea, y gran parte de mi, de lo que ha pasado en mi proyecto es porque, tú sabes, nos hemos atrevido todos como en equipo, nos hemos atrevido a que las cosas pasen. Así fue. Lo llamé, le mandé el tema, y a los 10 minutos recibo la llamada de Lenín Ramírez, quien me ha tratado como todo un caballero del día uno, y me dijo, el hombre le encantó la canción y quiere grabarla contigo. ¿La grabaron juntos o grabaron y después se masterizó? La grabamos separado, sí. Porque justo fue a principios de pandemia que se grabó eso. Entonces, también por, eso fue en marzo del año pasado, y no la lancé hasta enero de este año. Por lo mismo también. O sea, imagínate yo con ese guardado ahí. Con eso no, con ese palo, porque no es lo mismo. Pero ha tenido, ha tenido, ha tenido muchas resonancias. Muchas, muchas, muchas. Gracias a Dios. Y, Manny, todo lo escrito en este álbum, ¿es de autoría tuya? Eh, hay, bueno, la mayoría, sí. Pero hay también cosas de mi hermano, Daniel Santa Cruz. Ah, bueno, pero que tu hermano es fabuloso también. De Sergio Echenique, que también es tremendo. Wow, sí, fabuloso. León Yamil. Que es buenísimo, el hijo de Don Leo, que es espectacular. Es franceara también, que es la de Miriam Cruz. La verdad que me gusta no solamente... ¿Cómo se produjo lo de Miriam? Lo de Miriam fue así. Hace tiempo que nos veíamos, nos veníamos viendo en diferentes eventos y eso. Y, y yo un día también le dije, me encantaría hacer algo contigo y, eh, nada, esta canción, Frank me la había enviado y yo se la envíe a ella. Le encantó y, yo pienso, a mí me gusta así cuando pasa bien espontáneo, bien orgánico, que no es como que, ah, no, que los equipos de grabados se pusieron de arte. Exacto. Me gusta mucho más así. Una pregunta, Manny. Cuando tú haces esta canción, que es con, con otro artista, la misma canción te dice, o tú dices, Miriam, me gustaría, o se me parecería a tal persona. O sea, ¿cómo es el proceso de tú grabar una canción con otro artista? Hay diferentes maneras. Vamos a suponer, esta canción con Anthony Santos, La Puerta del Cielo, yo la escribí pensando en él. Ok. Y entonces tiene su, su sello, tiene su, tú sabes, tiene su, su esencia. Pero hay otras veces, vamos a suponer, eh, ahora en Los Soberanos con El Torito que me voy atrás y dijimos, oye, fuera chévere, hace algo. Ya no sé si, ahí entonces yo también me siento y, o busco una canción que se parezca a él o busco a alguien también que nos escriba una canción para los dos. ¿Entiendes lo que te digo? O a veces yo escribo algo de la nada y, 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 y me, y es que hay diferentes maneras, como que la, la inspiración y la musa te llega en, en diferentes momentos y momentos inesperados. Santo Domingo nació en un auditorio, yo viendo un recital de una sobrina mía, vamos a suponer. O sea, de la nada me vino esta melodía. Yo sí tenía en mi cabeza que quería escribir una canción para la tierra que me vio nacer desde hace años atrás, pero no fue hasta ese momento que Dios puso esa inspiración en, y tuve que correr, irme corriendo para el baño y escribíla en el baño de. En el papel de baño, imagínate. No, tampoco así tampoco. No, mira, eh, eh, Manny, son, son nombres muy sólidos y muy robustos. Vamos a ver, ¿qué, qué está pasando con el merengue? Porque, ahora mismo, apostar al merengue es, es un desafío. Es un desafío. Y la calidad de la letra que tú expones también. Es un desafío cuando estamos arropados por música urbana. Entendiendo por música urbana, reggaetón, tembou, que es la, que es como se, se denomina este tipo de música, porque el merengue también es urbano. Pero bueno, cuando hablamos de urbano nos referimos a reggaetón, a tembou, pero ahora mismo es un desafío hacer una apuesta por el merengue, cuando el merengue no está en su mejor momento frente a esta avalancha de producción, bueno, sí, de producción, vamos a decirle producción, de salida de tema. Sí, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero yo siempre he pensado que uno, sea lo que sea que tú te dediques, yo creo que uno debe ser sincero primero con uno mismo. Y yo lo que siempre he sentido es el merengue desde chiquito. Desde chiquito yo siento que yo soy merenguero. O sea, esa guía, esa tambora, cuando yo escuchaba en su momento, los años 90, a la Cocoban, la Roca Banda, Juan Luis, Sergio, o sea, eso era lo que yo escuchaba. Yo de chamaquito de 10 y 9 años, de Herrera, también me acuerdo la primera vez que yo vi a Herrera. Este hombre tan grande. Y yo vi esto en la fiesta de Navidad de la empresa donde trabajaba papi, y yo me acuerdo, eso me impactó, y yo digo, wow, algún día yo quiero hacer eso. O sea, yo desde chiquito yo sabía que yo iba a ser merenguero. Entonces, yo siempre, como te dije al principio, he pensado que sea lo que sea que tú te dediques, tú tienes que ser sincero. Yo pude haber hecho otro tipo de género musical, quizás lo que está ahora mismo mainstream, por así decirlo. Pero no iba a ser sincero, y quizás la gente no lo iba a percibir de esa manera. Ese producto final, o iba a decir, no, pero que no lo veo ahí a él. O sea, yo sentía que yo tenía, de alguna manera u otra, que hacer algo con el merengue. Y yo me fui por ahí, y aposté a él, y mira todos estos frutos que me ha dejado. Mira, tipo Quinito, merenguito para comer. Da para los chicles, da para los chicles. Gracias a Dios. ¿Merenguito para comer? Gracias a Dios. Sí, tipo Quinito. Después le decía para guardar. ¿Cuántos años, Manny? Sí, porque después le decía, dije, va a guardar. ¿Cuántos años, Manny? O sea, te está dando para guardar también. Claro. Bueno. Te está dando para guardar. Gracias a Dios. Sí, qué bueno. Mira, y tú vas a poder salir, Manny. Sí, o sea, esto, ¿ya puedes promoverlo internacionalmente o vas a hacer esa promoción internacional desde aquí? No, tenemos pensado, bueno, estar en los Estados Unidos, no solamente ahora para una gira que tenemos próximamente, que luego lo voy a estar diciendo en las redes sociales para el mes de julio o agosto, en Estados Unidos, y también entonces aprovechar este Media Tour que vamos a tener por allá, aprovechar también la nominación, mi primera nominación a Premios Juventud, de la cadena de edición, como artista, nuevo artista masculino, y nada, o sea, celebrar toda esta, es increíble como que todas estas cosas que me han llegado, así mismo como tú estabas diciendo, quizá el merengue no está en su mejor momento, pero para mí, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, está más vivo que nunca, porque todo lo que ha dejado, todas las bendiciones, todas las nominaciones, premiaciones, pero más que eso, el cariño de la gente, el cariño por mi música, o sea, de lo que la gente me ha expresado en estos últimos dos, tres años, o sea, ha sido increíble, increíble, a mí sí me hubiese encantado vivir esa época dorada del merengue, me hubiera encantado, me hubiera encantado ir ahí al show del mediodía y que tú me hubieses presentado, o sea, eso me hubiera encantado, yo todavía veo todos esos videos, o sea, veo videos de Fernandito, de toda esa gente, es que fue una época de gloria, me encanta, una época de gloria, yo siento que yo debía haber vivido en esa época, pero bueno, ¡Cristal, sal de ese cuerpo! Yo todo el tiempo se lo he dicho, yo le dije, tú te imaginas cuando yo tenga nieto, señor, perdóname, que mis nietos, y que yo les enseñé, cuando yo bailaba, lo que se bailaba era la gasolina, y mami oyendo Madonna, Sting, y todos los merengueros de la época de hoy, no, bueno, pero por lo menos Daddy Yankee, más todo tiene a Bonnie, si acá hay que ver, y aquí allá que es lo que le toca. Pero bueno, en fin, le doy muchas gracias a Dios, porque que mi carrera esté evolucionando y caminando de la manera que lo está haciendo, es muy especial, pero que sea con el merengue, es doblemente especial, porque de alguna manera u otra, yo sentir que yo soy parte de, que estoy poniendo un granito de arena a la historia del merengue, yo no creo que sea un granito de arena, man, y hay que reconocer que yo creo que por lo menos podemos decir que contigo se está empezando un relevo, porque realmente nosotros vivimos de la gloria de esa época del merengue, pero nosotros no tenemos una figura actual que tú digas, mira, una cara fresca, nueva, que no es tan nueva, porque tú tienes muchos años goceando, pero sabemos que tú tienes muchos años en esto, pero podemos decir de que, cónchole, hay una continuación del merengue. Y nosotros podemos hablarte dentro de nuestro expertise como planificadoras de eventos, lo maravilloso y orgullosa que nos sentimos cuando los novios nos dicen, yo quiero bailar una canción de Manny, tú dices, hay luz al final del túnel, en el sentido de que tú representas a una generación que apuesta a una música romántica, una música dulce y que la gente quiere consumir, no porque está de moda, sino porque tú le inspiras con tu música a generar recuerdos. Lo único es que te sugiero, y permíteme el atrevimiento, háblate con Mateo. No es posible que entre una canción de su papá y una de Juan Luis Guerra, él diga que es de Juan Luis Guerra. Explícale, explícale bien, explícale bien, mira mi niño, vamos a explicarte cómo es la cosa. Y no, y la risa de él después como que él sabía que estaba haciendo algo. Mira, los bailas, los bailan a los dos. Sí, sí, claro. Sí, 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 no puede salir bailar malo. Como una mamá bailarina. No importa, no importa, no importa, eso no garantiza nada. Eso no garantiza nada. Y como decíamos al principio, Mateo es muy independiente desde siempre. Es una chulería, bueno. Tiene una personalidad tan chula, la verdad que yo lo admiro muchísimo, lo admiro desde siempre. Él sabe lo que hace su papá. Él sabe lo que hace su papá. Sí. Lo sabe, porque yo no sé si tú supiste lo que pasó con los hijos de Ricky Martin. ¿Qué pasó? Uf, los hijos de Ricky Martin todo el tiempo vieron a su papá backstage. Y en una oportunidad los llevaron al front stage. Y cuando ellos lo vieron, ¡tú eres Ricky Martin! Hace de ahí, era papá. O sea, cuando ellos vieron lo que decía su papá, ¡tú eres Ricky Martin! Qué chulo, qué chulo. Entonces, Mateo sabe lo que hace su papá. Sí, sí, sí. Incluso se sabe hasta lo... Él dice, pero qué sabroso. Una de las cosas que yo digo. Pero a él le encanta verme, le encanta... Cada vez que yo voy a salir, ¡a cantar, papi! Te vas a cantar. ¿Pero te ha visto en un escenario? Sí, pero una vez. Una vez me vio. ¿De frente? De frente. Ah, ok. De frente. Sí, una vez de frente me vio. Y bueno, en la televisión sí me ve cuando me presentan diferentes... Ahora en los premios y demás. Pero así, en un show así, una vez. ¿Y cuando tú llegas con los premios, qué dice Mateo? El otro día me saltó y dije, ganaste muchos premios, papi. ¡Qué medio! Yo mami una vez, yo le pedí uno y el año después... Sí, Cristal me dijo, tú me puedes regalar uno de esos. ¿En serio? Sí. Ese año yo me lo gané y cuando yo llevé ese, dijo, ¿y el de ámbar? Le dije, ah, no, ese es el año que viene. Oye, no, pero una bendición, una bendición, tú sabes, de una manera u otra. Para yo poder transmitirle ese, o no, parte de los dos, ese lado musical de nosotros. ¿Cómo se están mercadeando el nuevo álbum? ¿En qué plataformas? Está por plataformas digitales para ser descargados. Exacto, sí. Ya musicales, bueno, ya no está, imagínate. ¡Qué cosa, eh! ¡Ay, Dios, tan divertido! ¿Pero qué se llamaba el de Plaza Naco? Eso era como un Disney. Ah, también. ¿Qué chulería ese de Plaza Naco? Eso está ahí, el de Plaza Naco todavía. Yo creo que está ahí, todavía está ahí. El de Plaza Naco está ahí, sí. Zardisco, Zardisco se llamaba, Zardisco. Yo no acuerdo lo que yo iba con papi ahí. No, tampoco tienen que mirar así, tampoco tienen que mirar así, como de qué estarán hablando todos y no más. Y tú sabes que yo me quedé con eso. Zardisco se llamaba. Y por eso yo seguí haciendo discos físicos, porque no hay nada más chulo que tú abrís un disco y tú lees los agradecimientos y lees los créditos. Ay, yo tenía un portacilí de Benito Machuero. Y ese olor tan peculiar del plato. O sea, que tú sigues el libro, ¿no? Sí, bueno, mira, yo sigo haciéndolo, quizá no para la... El LP ha vuelto. Yo lo sigo vendiendo en los shows míos, en los eventos. Y bueno, la firma de autógrafos cuando también se hacían, que bueno, durante esta pandemia no se ha podido hacer. Pero sí, está disponible. Este disco se llama Love Dance Merengue, que yo creo que son los tres pilares de mi proyecto. Le canto al amor, al baile y principalmente al merengue. Está disponible en todas las plataformas digitales, en Spotify, iTunes, Amazon Music, en todos los lados. Y la canción que estoy promocionando, que fue la que escuchamos ahorita, un pedacito, se llama Estoy Completo, una canción que le dedico completamente a mi Dios, a mi Señor. Porque la verdad que Él me ha bendecido grandemente, no solamente con una familia maravillosa, con unos amigos increíbles, con una carrera, ¿qué les puedo decir? Pero según ha pasado el tiempo, según ha pasado el tiempo y han pasado los años, yo me he dado cuenta que verdaderamente yo estoy completo es porque tengo su amor y lo tengo a Él en mi vida diaria y lo tengo a Él dentro de mi matrimonio. Y por eso de alguna manera u otra yo quería devolverle todo lo que Él me ha dado, lo mínimo que yo podía hacer es hacer una canción y dedicársela a Él y que yo estoy completo por Él. Estás obligado a reproducir el don. Amén. Estás obligado a prodigarlo. Amén. Tú sabes que con Mani se cumple un versículo de la Biblia que a mí me gusta mucho, que es Esclesiastes, que dice, todo tiene su tiempo, todo lo que se desea debajo del cielo tiene su hora. Amén. Y llegó la tuya, Amado. Mira, antes de que nos despidamos, identifica tu objetivo y no te desvíes. Te voy a decir como me dice Mateo, te quiero con el corazón. Nos vamos un momentito publicidad. Ya volvemos. Hablamos de suegras y madres tóxicas en Solo para Mujeres. Picante. Chao. Yo no lo entendía.